Muy bien, bueno, saludar a todos y a todas, agradecer la invitación de la Asociación de Industriales. Recién veíamos la presentación de Chile Dual, Chile Dual es parte del programa Futuro Técnico también del Ministerio de Educación y ahí compartimos este gran desafío. El programa Futuro Técnico consiste en una red que ha implementado el Ministerio de Educación a nivel nacional, existen 18 redes, de estas 18 redes en todo el país están encargadas en cada región por una institución, en este caso Conexium, consultora educacional que está a cargo de la región de Tarapacá. Y acá en la región de Tarapacá hemos armado esta red en torno a lo que hemos denominado una propuesta de valor. La red está buscando en primer lugar tener una gobernanza para la articulación, existen muchos actores, están los centros de formación, están los liceos técnicos, está también el mismo Ministerio de Educación, están las distintas empresas, las asociaciones de industriales, está el CENSE por ejemplo, son todas instituciones que están preocupadas de la formación de técnicos pero no han estado coordinadas. Entonces la red coordina a todos estos actores a partir de un sistema de gobernanza que nos permite juntos vislumbrar los desafíos del futuro y poder buscar las soluciones. Otro de los elementos importantes es la pertinencia para los retos del presente y del futuro. Sabemos que no solo tenemos que formar a los técnicos para las necesidades actuales, sino que ¿qué pasa con las necesidades del futuro? Las necesidades de desarrollo que tiene la región están muy ligadas a poder tener el capital humano requerido. Y para eso tenemos que pensar juntos cuáles son los desafíos, pensar en la lógica 4.0 por ejemplo e incorporarla al proceso formativo de los estudiantes. Otro de los elementos importantes para esto es el talento docente. Si requerimos cambios y mejorar necesitamos preparar a los docentes y para eso tenemos que comprometernos con aportar en los elementos que los colegios no tienen acceso y para eso las empresas, y aquí termino esta lámina con el elemento más importante, la formación coordinada con el sector productivo. El concepto de calidad que estamos manejando es el concepto de pertinencia. La mejora de la calidad de la formación de técnicos está dada por el nivel de pertinencia que tenga esta formación con lo que requiere la industria, con lo que requiere el sector productivo. Y para eso el sector productivo tiene que participar. Definitivamente ese es el elemento clave que permite mejorar la formación. Está probado en todo el mundo. Para eso una experiencia que es clásica, conocida por todos, la experiencia alemana. Ya en la exposición anterior se hablaba de esta experiencia de colaboración que es clave. ¿Qué desafíos tenemos acá en la región? El primero es coordinar localmente la educación técnica, un poco lo que les relataba. Como todos los actores caminamos hacia el mismo lugar y hacemos también eficiencia de recursos. El segundo desafío es garantizar una transición en educación y trabajo adecuada, generando procesos formativos coordinados con la empresa. Por ejemplo, los programas, los planes y programas de estudio que tienen los estudiantes en los liceos técnicos ¿son realmente lo que requiere la empresa? ¿Están adaptados a las necesidades no solo presentes, sino que futuras, como se están proyectando las empresas? Para eso es necesario trabajar en una lógica de actualización de los programas y también de actualizar a los docentes. Y por eso el último desafío es contar con líderes y docentes TP actualizados, pedagógica y disciplinarmente, para preparar a los técnicos que requerimos en la región presente y futuro. Nosotros en Conexion tenemos un modelo, tenemos una experiencia de más de 10 años en que hemos trabajado con distintas empresas en torno a la formación de técnicos. Por eso es que decimos que conectamos empresas y comunidades transformando la educación para que cada estudiante desarrolle al máximo sus talentos en su trayectoria educativa. Aquí hay algunos de las contrapartes que hemos tenido, bueno, Fundación Coyahuasi, hemos trabajado también con Pelambre, con Anglo American y hoy día fuertemente con el Ministerio de Educación tanto en Futuro Técnico como en el programa Liceos Insuficientes. Estamos en todo el país trabajando en estos temas. ¿Cuáles son las soluciones que buscamos y el impacto que estamos tratando de generar? En primer lugar, como les decía, es la necesidad de la industria la que debe presidir estos procesos. La empleabilidad de los egresados, la pertinencia de las competencias que se enseñan, la inclusión educativa, un tema muy importante hoy día para las empresas, la equidad de género y también, por supuesto, el desarrollo territorial. Es decir, que las empresas requieren tener una relación con su entorno y esa relación con su entorno es clave tanto para el mejoramiento de la formación de técnicos como para la sustentabilidad del proceso productivo de las empresas. ¿En qué redunda esto? Productividad laboral, atracción y retención de talentos para la industria 4.0, inclusión, crecimiento de la economía local y, por supuesto, un relacionamiento comunitario armónico, donde planteamos un ganar-ganar. Bueno, ganan las comunidades porque tienen una mejor posibilidad de empleabilidad, gana la comunidad más en general, regional, etcétera, porque las empresas pueden realizar proyectos con mayor desarrollo y ganan las empresas porque encuentran un capital humano más cercano a ellos y alineado con lo que requieren. Para eso usamos este modelo, que es el que llamamos un ecosistema de competencias laborales, donde combinamos los esfuerzos de las instituciones públicas, los liceos técnicos, las empresas y también está conectado con la educación superior. ¿Cuál es el impacto que buscamos? Capacidades educativas locales, productividad y alineamiento de candidatos del territorio, empleabilidad, sustentabilidad y desarrollo local. ¿Por qué usamos esta imagen, la imagen del remolino? Estamos todos comprometidos, estamos en el fondo metidos en un mismo elemento que nos representa y eso es real en una región como la nuestra, donde tenemos un ecosistema pequeño y en la medida de que todos estemos coordinados y giremos de la misma manera juntos, vamos a poder lograr estos objetivos comunes. ¿Qué logramos con este modelo? Disponibilidad de la oferta de talentos, que se junta con la demanda que tenemos la empresa. Es posible reducir costos, no hay que traer gente desde fuera. Además, reduces un montón de procesos que uno hace regularmente en la empresa. Todos los procesos de inducción, de formación valórica, se pueden adelantar si uno está coordinado con los colegios. Las certificaciones, por ejemplo, que muchas veces requieren los trabajadores de la empresa, se pueden hacer coordinadas con los liceos y de esa manera tengo a las personas preparadas antes, no tengo que aumentar mis costos en esos procesos de inducción. Y, por supuesto, el alineamiento estratégico que esto produce. Si la formación de los estudiantes es acorde con lo que requerimos, cuando están en el puesto de trabajo incluso pueden venir a aportarnos en el alineamiento de los demás trabajadores. Y, por supuesto, el relacionamiento con las comunidades. Hoy día el riesgo comunitario es uno de los riesgos que está dentro de los top ten de los riesgos. Una de las maneras de controlar ese riesgo en gran medida es trabajar junto con la comunidad en esto, que es el desarrollo del futuro, tanto de los jóvenes como de las propias empresas. ¿Qué necesitamos para esto de parte de las empresas? Requerimos fortalecer la formación alternada. Y para eso lo que requerimos de las empresas y lo que hemos estado haciendo con la Asociación de Industriales, que es uno de los principales, partner acá en Iquique, es incorporarse al trabajo con una visión de largo plazo a los consejos asesores empresariales que tienen hoy día los liceos. ¿Para qué? Para poder trabajar en todo el ciclo con ellos, para poder no solo otorgar prácticas, sino que pronunciarse sobre los contenidos del currículum, cómo los estudiantes están aprendiendo, cuáles son las competencias genéricas, los valores que ellos aprenden. Y poder también aportar al liceo lo que los liceos no pueden entregarle a los estudiantes y que tienen que ver con espacios, con oportunidades de poder conocer cómo funciona el mundo de la empresa. Y de esta manera apoyar con gestión de nuevos convenios con las empresas, facilitar la formación de maestros guía, que es otro elemento muy importante, que son los que hacen el puente entre los liceos y las empresas cuando los estudiantes van a sus procesos de práctica. Para esto necesitamos nuevos y mejores convenios de colaboración con las empresas que nos permitan dar a esto una sustentabilidad futura, no solo un compromiso de una vez, sino que permanente. Y en la lógica de lo que nosotros entendemos como generación de valor compartido o de bidireccionalidad, es decir, donde las empresas puedan ver representadas sus intereses, puedan recibir un rédito por esta inversión que están haciendo, una inversión social, y de esa manera también los liceos poder mejorar su performance formativa con el contacto con la empresa. Y esto implica ciclos de pasantías, por ejemplo, apoyar la realización de visitas de los estudiantes y de los profesores a los liceos para que puedan conocer cómo funcionan las empresas, conocer procesos específicos que en los colegios no se pueden enseñar, por ejemplo. Y para todo reafirmar nuevamente que es necesario firmar acuerdos. Y aquí hay un área que es muy importante, que es la certificación de competencia. Para eso estamos trabajando con el CENSE, fuertemente, y con Chile Valora, lo que nos ha permitido generar un paquete de certificación de competencia. Estamos este año trabajando con competencias de soldadura, con competencias de electricidad, pero hay otras competencias que le interesan a las empresas. El CENSE ha conseguido que muchas empresas donen parte su 1% y estamos ejecutando esto con los estudiantes para prepararlo para lo que requiere la empresa. Esa es la lógica que nos interesa instalar, una lógica de ganar-ganar, una lógica de compromiso mutuo, de incorporación a la cadena de valor productiva de las empresas, este elemento de formación de jóvenes y de trabajar con ellos, con los cliseos aguas arriba, para obtener un producto que les sirva a las empresas y les sirva a la comunidad. Bueno, les agradezco mucho. Espero también poder contestar sus preguntas. Y, bueno, aquí están nuestras referencias, nuestros contactos de futuro técnico, este proyecto del Ministerio de Educación que lidera Conexion en la región de Tarapaca. Bueno, como les decía, estamos abiertos a poder contestar preguntas que nos haga la audiencia. No sé si tenemos alguna pregunta. Jaime, por un tema de tiempo vamos a dejar las preguntas para responderlas de forma interna, así que te las vamos a hacer llegar para que tú las puedas responder de forma tranquila a todas aquellas que tengan sus consultas. Te queremos agradecer el que hayas estado el día de hoy junto a nosotros y también por la paciencia porque tuvimos ahí unos pequeños atrasos, pero muchas gracias por habernos esperado y habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a continuación vamos a despedirnos de lo que es esta primera jornada, la primera parte de esta segunda jornada y última jornada de la Feria Laboral Yo Contrato Local. Así que los queremos invitar para que nos sigan acompañando en la transmisión porque a partir de las 15 horas tenemos talleres y charlas también para el día de hoy. A las 15 horas tendremos el taller Manejo de Expectativas en las Postulaciones Laborales. A las 15.30 potenciando comunidades locales. A las 16 horas gestión de crisis y resiliencia organizacional con enfoque de género. Y a las 16.30 horas el foro panel Eliminando Barreras para la Integración Laboral. Como ustedes bien saben, para ingresar deben utilizar el mismo link www.aiiconecta.cl. También queremos recordarles que a través del mismo link pueden ingresar al portal Yo Contrato Local donde podrán encontrar diversas ofertas laborales para la región de Tarapacá. Ahora sí nos despedimos y nos encontramos durante la tarde. Nos vemos. Chao.